Su tierra, sus costumbres y el destino que marca la diferencia Aquí está la orquesta de los cheleros, los super brillantes de Camiloca Te siguen cantando los más chibolitos Cono Mamarillanos, Jacinto Ramos, Morio Mamari, Abecita, ¿cuál de los tres le gusta? Elijan, elijan, mira que afuera están haciendo cola Vamos super brillantes La orquesta de los cheleros ¿Por qué no querés creer que te amo? ¿Por qué no querés creer que te quiero? Tú sabes que te quiero a ti Tú sabes que te amo a ti ¿Por qué no querés creer que te amo a ti? ¡Vamos, Jaci Mamari! ¡Selete Agar! ¡Ilucio en marcha Paco! ¡Vamos a Boroguena! ¡Cambayra! ¡Iralacha! Me muero por besar tus labios Me muero por acariciarte Mi vida eres para mí Mi vida todo es para ti Y un saludo muy especial Para Isaura Sotar El radio bellísima de Jujuy Argentina Para el programa Sentimiento Peronísimo ¡Aquí lo están! ¡Orquesta Super Miguel de Seca Viracha! Tú dirás, te olvidaré Pensarás, te dejaré Nunca, nunca te olvidaré Siempre, siempre yo te amaré Tú dirás, te olvidaré Pensarás, te dejaré Nunca, nunca te olvidaré Siempre, siempre, siempre yo te amaré Siempre, siempre yo te amaré Siempre, siempre yo te amaré Tú dirás, te olvidaré Pensarás, te dejaré Nunca, nunca te olvidaré Siempre, siempre yo te amaré Tú dirás, te olvidaré Pensarás, te dejaré, nunca, nunca te olvidaré Siempre, siempre yo te amaré Orquesta, de los cheleros, los super brillantes de Tandilaca Estilo, y calidad Así lo baila Candanave, Jairani, Caracara Y a la Bamba, Bamba Citana Ancocara Zuluruni Para todo el distrito, Caminaca Alto, Caminaca Viva, Caminaca Tumba, tumba, Cerro Dale fuerte, dale fuerte ¿Y dónde están los cheleros? Salud, 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 salud Los super brillantes de Carinaca Y orquesta de los cheleros ¡Sí, señor! ¡Salud!